Amigas, el día de hoy estamos primero de junio y como quería enseñarles nuestras naranjas están brotando el 25 de mayo que lo trasplanteé y miren como están de grandes y ya han sacado sus primeras hojas, este también, perfectamente bien y acá también tengo mis sandías, siguen creciendo perfecta Tengo otras naranjitas, esta de acá se me cayó, así que tuve que ponerle en otro vaso le he hecho sus agujeros de acá y bueno, pues felizmente no se me ha muerto yo le he puesto un buen sustrato, ya todavía la dejo de la ventana porque todavía está pequeña tengo también otro más que quiero mostrarles aquí está, acá hay otro chiquito, ven bueno, este no tiene fecha, pero casi todos los he germinado el mismo día 25 de... es el 10 de mayo, perdón, el 10 de mayo y este fue el día 25 también creo que fue el 25 también, solo que se me ha caído y he tenido que cambiarle la maceta así que tenga mucho cuidado con el viento, a veces se cae tiene que ser por eso macetas duras que no vayan a botar el vaso ¿no? Estas ya las he puesto afuera porque ya tienen pues, este, sus hojas tienen que recibir el sol recuerden regarlo cuando esté seco el sustrato ¿no? simplemente en el mío del dedo y si lo ven húmedo no lo rieguen si lo ven seco, obviamente si lo van a tener que regar porque recuerden que si se riega demasiado la raíz como que se comprime y se puede morir por afixia la planta ya no va a crecer y se va a morir y cuando se les pone amarilla amigos, no les recomiendo porque se muere con los sucrutivos ahí también tengo mis payares grandes también, les voy a enseñar a como terminar los payares de los frijoles ¿no? y bueno pues yo lo dejo aquí en mi terraza no sé si ustedes lo pueden dejar también ahí afuerita en su jardín, no sé, florero, macetero que tienen ustedes para que crezca bonita nuestra, nuestras plantas de naranja que con el tiempo también nos van a dar fruto y como ustedes pueden ver el primero de junio ya desde el día 10 en este caso han pasado por lo menos 2-3 semanas que ya ha germinado ¿no? y este pues han pasado ¿no? este es el 25 de mayo exactamente han pasado han pasado 6 días y nuestro tallo ya ha crecido bastante bien tengo más naranjas que voy a trasplantar las chicos porque ya están listas y les voy a enseñar a este proceso de cómo es bien amigos, nos estamos viendo entonces para enseñar este tutorial cómo es la germinación para los que no me han visto y cómo es el proceso del cuidado y les voy a dar un poco más de las naranjas y un poco más también de los magos que les acabo de enseñar ¿no? para que ustedes sepan un poquito más sobre este fruto cómo es el cuidado, cómo es el proceso que ustedes tienen que utilizar ¿no? y cómo es este... cada cuando tiene que arreglarlo y todas esas cosas ¿no? yo también estoy investigando también como voy a informarles esta información nos estamos viendo el día de mañana para enseñarles el... el video de cómo vamos a germinar nuestro... nuestros naranjillos y nuestro mango también al igual que también la sandía que las tengo y algunas estoy esperando que crezcan para mostrarles el video completo ya sin cortes nos estamos viendo y cuídense mucho cuiden bastante de la tierra no se... no pierdan el ánimo de hacer este... este lindo arte que es la jardinería y la agricultura comparten el video si les ha gustado para llegar a más personas que quieren saber sobre estos temas que les interesa bastante y ponle un me gusta que me ayudaría bastante para hacer videos especialmente para ti que acá subimos cosas muy interesantes sobre jardinería, arte sobre política que también a ustedes les interesa bastante bien y bueno, cuiden de la planta cuiden de sus frutitos que con el tiempo les va a dar bastante fruto abren a sus plantas recuerden que son seres vivos plátenlos con cariño y amor y ellos les van a corresponder nos vemos